Así que los hijos y ese cariño que nos brindan a nosotros. Que levanten la mano las mujeres que han dejado durmiendo los maridos. ¡Qué bárbaro! Se han levantado temprano hoy. Para la mía, Camila, muchas gracias también. Camila por aportar también a todo esto porque ha estado haciendo el programa de radio también. Así que muchas gracias y a todas las chicas presentes. Para Antonia, para Cristina, para Esther, para todas las que lleven este nombre. Les voy a cantar un éxito de uno de mis discos y que se llama Las Tres Maridos. ¡Vamos! ¡Vamos a ver un sopucay bien fuerte! ¡Palma no más! ¡Vamos, corte la palabra! En mi pago hay un manchito, sobre la loma un miquedo De blanquísima paredes, y naranja lejos de amor Allí viven tres hermanas, las tres llamadas marías Igual que en la que en el cielo, un sol creado en ti Una maría frontera, lucha preciosa, otra maravosa, que es un limón Una maría frontera, lucha preciosa, otra maría frontera, lucha preciosa, otra maría frontera Para el universo sencillo de ti, en el cielo suplico me da inspiración Para que mi universo formueva su alma, llenando de calma mi corazón Porque eres como una estrella que domina mi corazón Porque te llamas la vida de los ángeles sagrados ¡Qué muchas gracias, mi reina, por darme tanto cariño, tanto amor! ¡Qué muchas gracias, mi reina, por darme tanto amor! Noche de clara luna, siempre se hace reescuchar Que lejos la serenata, que allí le van a cantar Todos ahí van buscando la esperanza de un querer Pero no me dé la suerte, perdí todo el cabecero Una maratón y amor, dichos brazos, otra belleza que es un amor Y la madre divina es María Cristina, en la cual espero sincero su amor Para el universo se enseño de ti, al cielo soplico mi respiración Para que el universo se mueva su voz, llenando de calma mi corazón Sí señor, vamos a ver si hay algún...